En fin, para todos los que están ahí, ya, ¿estamos listos? Ya, estamos en condiciones, desde que estamos estableciendo contacto con el viejo continente, no es fácil, no es fácil, no es fácil, se necesita un alargador guatón que llegue a esta Ibiza. ¿Ya estamos en condiciones? Sí, me dicen que sí, ya estamos en condiciones. Atención, Tito Benavente, atención, 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 atención Jorge, atención Raymond. Sobre todo a Raymond, a Raymond que ve la parte técnica, por favor, que le ponga color. Sí, ya me dicen que estamos en condiciones técnicas, Raymond, para establecer contacto con Ibiza. Ya tiró un alargador guatón, estamos en condiciones. Nos vamos a continuación con la vanguardia de la música electrónica. Aquí llega, DJI Connection. Y ahora, prepara los bailas. Prepara los bailas. Y prepárate a mover la payasa. A mover la payasa. Si eres bravo para el dancin y no estás en estado vegetal, esta es tu colección para escuchar con las orejas. Te actualizamos con los ritmos mundiales de todo el mundo. Saludos, nosotros escuchamos la electrónica. ¡No mames, voy a indicarme a la radio! ¡Hoy traído a nuestro, voy a detallar en una hora de estar aquí! ¡Hoy traído a nuestro, voy a detallar en una hora de estar aquí! ¡Buenacauro! ¡Parudo! Atrovisamos los doce continentes para acercarse a la electrónica más para acá. ¡Más para acá! ¡Aquí comienza! DJI Connection! DJI Connection! ¡Hoy traído a nuestro, voy a detallar en una hora de estar aquí! ¿Qué tal, fanáticos de la música electrónica y el ambiente psicotrópico del mundo mundial? Ya estamos desde Ibiza, conectamos a la red de 800 voltios para zamarrearte pulento y dejarte más feliz que Javito con maquillaje nuevo. Por eso póngale, 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 paila a nuestros temazos del día de hoy. Porque de seguro las patas se te van a ir solitas a la pista con tanto pichuleo revoltozo. Y que no se hable más, no se hable más, no se hable más. Y partimos de Chasca, saludando al maestro de las mezclas, el iluminado de las tormanezas, el gurú del punchy-pum. Estamos hablando nada menos y nada más que del PECO DJ número uno, Biggy Danzo. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, faraón de la buena onda? ¡Anda, güeya, lo rolao! ¡Maravilloso, maravilloso, maravilloso! ¡Increíble, maravilloso! ¡Ya estás listo para apuñalar las bailas de los cochinos buenos para Electrónica Diverdo! ¡No toñe ahí con esta, güeya! ¡Maravilloso, maravilloso, rapa espectacular! Me imagino que ya estás preparando las maletas para viajar este fin de semana a Sudamérica. Cierto que vas a estar en Ultra Chile Dígid Enzo. Yo no soy nada material para los guones. ¡Maravilloso, maravilloso, 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 realmente espectacular. Siempre el consejo, siempre la crítica constructiva de uno grande. Ahí está Dígid Enzo Guajardo, entonces, ya que saludamos al más grande de todos, vamos a ver una con el primer temazo para este capítulo de DJ Convention. Este llega directamente desde las profundidades de Quillota, donde este DJ inventó esta canción solo con una flauta y un par de maracas. Estamos hablando de DJ Cuesco de Palta, que mezcla en esta canción un poco de tribal dance y ranchera, de esa que se hace enchupeta en el sur. En este sencillo, que te llega a soltar las amalgamas de los dientes picados, es DJ Cuesco de Palta en DJ Connexion y tu temazo, ¡Maldita puta house! ¡DJ! ¡Connexion! Espectacular, realmente increíble Maravilloso, maravilloso, maravilloso realmente Qué espectacular temazo que nos trajo Este DJ de Kiyota Se me llegaron a parar los pelos con un ritmo brutal Realmente espectacular Qué te pareció este primer sencillo de DJ Cuesco De palta, Gigi Denzo Mezcla como el hoyo, Edwin Maravilloso, maravilloso realmente Espectacular, qué le dirías a este aprendiz Si lo tuvieras frente a frente, Gigi Denzo No estoy ni ahí con esto Maravilloso, maravilloso ¿Quieres escuchar el siguiente temazo que tenemos para el día de hoy, DJ Denzo? Me carga que me pregunten, weá Maravilloso, 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 realmente increíble Entonces con este ánimo, con esta alegría que caracteriza a Tuchitempo y a todos ustedes los fanáticos de la música electrónica Nos vamos entonces a revolcarnos en el lodo de los éxitos Con el segundo tema para hoy Este llega de la mano del DJ Zordo de Melipilla DJ K Rimo en segundo grado de DJ Who Este DJ que tuvo un accidente cuando era muy chico porque le reventó una bengala para la Pascua al lado de la oreja Quedando absolutamente zordo No se echó a morir por eso Y le echó para adelante igual Luego Le hicieron un beneficio para ayudarlo Una holdocada bailable Que alcanzó para comprarle un audífono guatón Y de ahí por delante nadie, 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 nadie lo ha parado en su deseo de para el DJ Aquí nos presenta su primer sencillo Este es DJ K Con su temazo ¿Quién me empresta una pila para el audífono remix? ¡Risas! ¡Púrete! ¡Púrete! ¡Muchas gracias, DJ Denzo! Siempre con el comentario asertivo de uno de los que más sabe. ¿Le darías algún consejo a este DJ que no escucha? ¡Dich Denzo! ¡Una mierda de tema! ¡Atención, atención, 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 atención! ¡Atención, queridos fanáticos de la música electrónica! ¡Atención a todos los que van a ir a vacilar a Ultra! ¡Toy quien me cago! ¡Ya! ¡Camao, choro! ¡Ha llegado la hora de presentar la agenda con lo mejor de los eventos electrónicos en el mundo! ¡Esa es la Agenda Pichulera! ¡La Agenda! ¡Pichulera! ¡Esa es la Agenda Pichulera! ¡Atención, amigos de puta Endo! ¡Porque este viernes estará tocando en la chopería alzalce! ¡El DJ boliviano, DJ Mamani! ¡Que viene a presentar su nuevo cassette! ¡Mami, cuídame la alpaca! ¡La partuza promete estar del corte! ¡Porque las minas entran gratis hasta las 2 de la mañana! ¡Y los dragos van a estar cabezones para quedar terrible, motivados! ¡Tirándose unos patos al lado del parlante! ¡Yeah! ¡Como! ¡Yeah! ¡Como! Y seguimos revisando los mejores eventos electrónicos del mundo en la Agenda Pichulera. Y atención, 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 gente de la población Herminia Zoto de Conchalí. Este sábado estará tocando DJ Tunazo, que hizo una gira por la legua y tuvo que salir cagando, si no la iban a pitear. Atención, DJ Tunazo estará tocando en el gimnasio de La Ponda. El show va a estar filete, siempre y cuando lo dejen entrar al sector. Que no lo hagan de cuelga como la última vez que estuvo por allá. Ajá, ritmo. En la ocasión, habrá caleta y música, huevo a piso, energéticas con pisco y chicota. Y la electrónica, también churriando por los parlantes, hasta que algún vecino Zafo reclame y lleguen los pacos. Ya lo saben todos, 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 todos a escuchar a DJ Tunazo, que estuvo colocando músico en la lengua. Ahora estará en Conchalí en la población Herminia Zoto. Todo zapatilado con DJ Tunazo en The House. Y con este tremendo paso nos vamos hasta la próxima, DJ Tunazo. ¿Quieres enviar algún saludo o algún dato donde vas a estar tocando este fin de semana? ¡Digi Tunazo! Me invito a Karehuegón. Maravilloso, realmente espectacular, increíble. Cuéntame, para los fanáticos que van a ir a Ultra allá en Chile este fin de semana, corre fuerte el rumor de que vas a estar amplificando. ¿Quieres decirle algo a toda tu fanáticana en Chile? Yo no soy nada material para los guanes. Maravilloso, maravilloso. Y con este consejo y la familia de un gratis, nos despedimos hasta la próxima semana, en DJ Connection. Muchas gracias, DJ Tunazo. Espectacular, increíble. Maravilloso, maravilloso, realmente increíble. ¡Gracias!